Desde la dirección de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivarial, saludamos, reconocemos y felicitamos a todos los que fueron parte del programa Prensa Escuela en el 2020. Este ha sido un año complejo, distinto, por la situación de la pandemia global, por el tema del COVID-19. Pero creo que esto no nos detuvo. Creo que finalmente fue una oportunidad de salir de la zona de confort, de asumir desafíos, retos, de probarnos en otros formatos, en la comunicación digital, en el podcast, y yo creo que esto está dando sus frutos. Efectivamente el programa cumplió con su propósito de la formación ciudadana, del diálogo y el respeto por el otro, de la lectura, de mejorar la lectura y la escritura, el pensamiento crítico y analítico, pero además de eso creo que es la oportunidad de que otras instituciones educativas en la virtualidad pudieron participar en el programa. Efectivamente extrañamos el encuentro, la presencialidad, la oportunidad del viaje al campus de la UPB y todo lo que significa el hacer grupo, el trabajo colaborativo, la sinergia. Sin embargo rescatamos todos los frutos que hoy vemos en el taller Prensa de Escuela, todo lo que aprendieron, lo que vivieron y sobre todo la energía y el compromiso del equipo que lidera el programa Prensa Escuela, de los talleristas que asumieron este reto, de las facultades de comunicación y educación que participan y por supuesto de los 73 jóvenes que decidieron aceptar la invitación y fueron parte del programa Prensa Escuela 2020. A todos ustedes mis agradecimientos, mis reconocimientos y por supuesto felicitaciones.